¿Qué es la gestión de María Cándida Martínez? La primera regidora del municipio de Tepetlispa. Las funciones que ahorita tenemos abarcan lo que es educación, cultura y deporte. Y vamos a hablar un poquito de educación, que ahorita las gestiones que se han realizado, gracias también con el apoyo del señor presidente, que de alguna manera ha sido la base médula principal para que él, por medio del que es el señor presidente, sean las gestiones realizadas y se ha metido mucha infraestructura a nivel educativo, pero sí nos falta muchísimo. Porque cada vez que hay una obra de impacto, por ejemplo en este caso, la escuela primaria Emiliano Zapata, de la delegación de Cuecue, fue una inversión, pero también con el apoyo del municipio. Y ahorita nos falta muchísimo en las infraestructuras. Y de ahí se van desglosando que, por ejemplo, en la Vicente Guerrero se hicieron techumbres, en la escuela Benito Juárez de aquí de la colonia, que también es primaria, se hizo una techumbre. En el kinder, presidente Benito Juárez también de la colonia, se hicieron una aula y de ahí también se hizo una barca perimetral. Y así sucesivamente en varias instituciones se logró hacer, aunque poquito, pero se logró hacer, eso es en infraestructura. En mobiliarios también se les entregó a algunas instituciones, mobiliarios, equipos de cómputo. Y pues quisiéramos darle más, pero pues faltó también mucha gestión y los recursos que luego no lo hay. ¿Cuál es la situación de la deserción de los estudiantes, ya sea a nivel secundario o a nivel preparatorio? Aquí esto demanda mucho por nivel económico, que pues aquí en el municipio de Tepetlista y sus dos delegaciones pues se dedican la mayoría al cultivo, al campo pues. Y pues cuando no tienen sus capos bien y todo y llegan a tener una cosecha buena, pues son, este, que pues no los mandan. Y a veces para emigrar, para irse a México y todo, es terminando su nivel, este, hablando ya en preparatorio, pues no tienen los recursos suficientes. Y pues aquí realmente a veces, este, los muchachos, como no hay otras actividades mejores y todos, pues, este, un poquito los jóvenes que, a veces es, este, no tanto lo económico, sino que a veces los, como padres, pues no les ponemos la atención debida y pues hay muchas cuestiones en, que, pues se van a tomar, este, a otro tipo de situaciones. De acciones, más que nada. Sí, muy bien, regidora. En relación a lo que es deporte y cultura, ¿cuáles son las acciones que han, que han tenido más relevantes? Pues más relevantes, hablamos gracias con el apoyo de los directores que tenemos, que en este caso el licenciado Memo, que imparte lo de las, en casa de cultura, y este Freddy, que es en lo de deporte, es el director de deporte, pues sí han tenido acciones. Yo, la verdad, este, por medio de este les quiero dar un agradecimiento por el apoyo que hemos tenido por parte de ellos. En cuestión de cultura, pues nos falta muchísimo, ¿no? Porque realmente aquí en Tepetlispa, a veces, este, por no tener, este, mucha cultura, a veces, este, los actos ya sean cívicos o sociales, pues no tenemos, este, mucho empeño, mucha relación en esos eventos. Entonces, a veces, este, han llegado a traer buenos eventos y, pues la gente no se acerca. Este, por ejemplo, ahorita ya se acerca lo que es del aniversario de, este, la, pues nuestra Juana de Asbaje, ¿no? La nuestra... 12 de noviembre. 12 de noviembre. Entonces, este, pues lo estaremos esperando, vamos a traer un proyecto y también con el apoyo del director. Y en referente a lo de deporte, nos han apoyado muchísimo el director y también, este, las, las instituciones que de alguna manera, pues han hecho eventos en cuestión a lo que es nivel deporte. Incluso, este, se ve que se compuso lo de la, este... Ay, sí. Ay, sí. Gracias.